Moni, Camiano y César Macete. Sí. Esa casa, Carlito. Dale, listo. Listo, vamos, 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 contra fuego, vamos, ¿cómo están? ¿Cómo están, Levina? ¿Qué tal? ¿Qué tío, una pipa? Bueno, ¿todos bien, Carlito? ¿Cómo te va? La barragueta subida, Javi Díaz, querido. Bien, hola, Mavi. No, chicos, no es joda, en el teatro pasa lo mismo, siempre tenés que controlar la barragueta porque se te baja, ¿no? La farmacia. Estoy gordo, estoy gordo. Ayer salí de acá, le estaba contando a los chicos, tenía ganas de comer algo dulce. La culpa no es, para ver, la culpa no es el mantecol, es que me lo comí todo. A las 3 de la mañana pensé que nos habían atacado los aviones chinos. No podía más, la cabeza me daba vuelta, la próxima vez me lo fumo. Bueno, escuchame una cosa, escuchame una cosa, carta de documento de Gergalo. No, me encanta el mantecol, pero no era para comerse uno grande así, como un saco de miga. Bueno, ahí dice, palabra... Difíciles. Difíciles. Pero antes quiero hablar de lo último, lo último fue el recibimiento que le hizo a Alberto. Eso es un divino. La verdad, Alberto, ¿qué querés que le diga? No dejá de sorprenderme. Tenemos 86 mil muertos y está así con la piba que pinta, que además es divina. Al lado había un tipo feo de barba que dijo, yo también, pinto, bueno, seguí. Y la llevó a la Casa Rosada, que entre paréntesis, según mi compañero de trabajo, Luis Gazulla, gastan millones de mangos en frutillas, calamares, guindas, frambuesas, como si varitas viven en la Casa Rosada. Y además también tenemos que mantener a las chicas que pintan, porque le habrán dado un morfi terrible, cosa que del otro lado de la Casa Rosada, de la reja para afuera, la gente duerme en el hielo y se caga de frío, pero no importa. Alberto lleva a las chicas, las lleva a visitar. Ahora lo tienen de guía turístico, ¿viste? Si vos querés pasar un día y conocer los secretos del Gran Buenos Aires, hablá con Alberto que te lleva a dar una vuelta. Realmente el cuadro son siete uvas u ocho o diez. Lindo, bien pintadito. Pero no es para tanto, Alberto. No somos, boludo. A ver si me entendés. Vos me hacés acordar a uno que tenía una secretaria que estaba en barro y alquilaba departamento. Y cuando yo le iba a pagar la sepensa decía, Susana, ¿me acompañes a ver el cuarto M? Y yo le decía, no somos, boludo. Ya sabemos. No es en este caso. Este caso es por la pintura y las artes plásticas. Como este gobierno es un zainete, yo prefiero un Alberto así, distendido, chamullando, que el Alberto con el dedo. Me gustó verlo así con los coditos, ¿viste? Que se siente así. Verlo con los coditos, con el puñito, en camisa, hablando con la chica. Y yo digo, ¿qué le cae de acá al costado? A ver si le temblaba la pera y mientras ella decía, yo pinto naturalezas muertas, Alberto decía, no querés pintar una viva. Pero no importa. Igualmente es bueno que se aplauda el arte. Es un fenómeno. Tengo un secreto, pero no lo voy a decir. Un secreto que no lo voy a decir, no lo voy a contar. Ahora parece que después si se me cae, viste que a veces uno, cuando no hay más programa que ya estamos terminados, empezás a contar intimidad y chusmerío de todo el mundo. Mientras tanto, Kicillof decía que se acaba el, ¿cómo era la palabra? Manicomial. El manicomial. ¿Para qué mierda te metés, Kicillof, si un día dijiste a ella, ¿para qué te metés a hablar difícil si no podés hablar fácil? Disculpame, Kicillof, ¿qué quisiste decir? Bueno, y yo hoy hablé con un psicólogo que me atiende nada más que 20 horas por día. Y me dijo que cuando la gente mete esas palabras, por ejemplo, infectadura, manicomial, de un comio, todas esas palabras que meten, anticuarentena, es porque no tienen nada que decir. El tipo que tiene que decir no le alcanza la cantidad de palabras bien dichas para explicar. Entonces, mirá qué fácil, Kicillof, presidente. Mirá qué fácil. Vamos a terminar con los manicomios. ¿Para qué mierda se meten en esos quilombos, haciéndose los difíciles, porque hay cuatro gansos que los aplauden y dicen que ven lo que dijo, viste? ¿Para qué se meten a decir los rompecuarentena, los odiadores, a clasificar a la gente, nazis de mierda, si después no pueden salir? Bueno, lo que hoy me decía este hombre es, cuando se buscan y se rebuscan palabras, es porque, vos mirá, lo tenés que analizar, es porque para ellos, dentro de su patología, porque el kirchnerismo tiene una patología, viene estudiada y clasificada en serio. Son gente perversa, mediocre y resentida. Como estas que hicieron, fueron a... ¿Cómo vas a ir a patentar ni una menos? Es una revolución social. Es una revolución social. Es una revolución a favor de las mujeres. ¿Cómo las vas a ir a patentar? ¿Qué vas a hacer? Gin ni una menos, corpi ni una menos, slip ni una menos, barbijo ni una menos. ¿Qué se te cruza, piba, por la cabeza, vos, cuando haces estas pelotudeces de perseguir gente? A ver, los 7 y 8 que armaron esta SS nazi, fascista, que persigue a la gente, ¿qué piensan cuando andan por la vida? A ver, ¿cómo es su vida? Porque, no sé, Carlitos, todos tenemos una vida, andamos por la vida, que vamos a pagar el gas, el teléfono, la luz, los impuestos, después volvemos, miramos tele, nos amargamos con lo que pasa. Pero, ¿cómo te levantás a la mañana pensando en cómo podés cagar a la gente que piensa diferente? ¿Qué perversión tienen adentro de la cabeza? ¿Quién les hizo creer que ustedes son dueños del sexo, de la defensa de las mujeres? ¿Quién les hizo creer que ustedes son revolucionarios? Pero, ¿quién los... Cristina. Cristina con un abrigo de dos mil y pico de dólares. Son 400 lucas. El abriguito, ¿viste, con el conejo colgado? ¿400? ¿Quién les hizo creer que ustedes son más que los demás para juzgarnos? A ver, ¿quién les hizo creer a ustedes, con la revista Barcelona, fracaso, fracaso? Con todo lo que hicieron en su vida, señora, usted, fracaso. Que hay que repetir 20 veces el apellido porque nadie la conoce. ¿Quién les hizo creer a Donda que puede fiscalizar la inclusión? ¿Quién les hizo creer a Lewin que puede tener un observatorio de los medios? ¿Quién les hace creer a ustedes que cuando tienen que decir manicomio se traban? Y otra cosa que me dijo el psicólogo es que le costó decir manicomio porque ellos le tienen terror al manicomio. No, no es joda, porque para ellos el manicomio es futuro, que sería el único futuro que van a tener. Por eso hay muchas cosas para hablar y si vos haces un planteo del país de hoy, tenés 86.000 muertos por un lado, Alberto chamulando, ¿viste? A ver si, ¿viste? Faltaba que le invite a bailar. Y no se enoje, presidente, porque es usted el que lo hace. No me hinche las pelotas diciendo falta de respeto, usted no falta de respeto. 86.000 muertos en la calle y usted floreándose con la chica linda por adentro de la Casa Rosada. No se enoje, porque si no quiere que lo critiquen, pórtese como un presidente, hombre. Y otra cosa, el sillón de Rivadavia no es suyo, hermano. No puede hacer sentar a cualquiera. Y después también a Macri, no puede sentar al perro en el sillón de Rivadavia, ¿dónde hemos llegado? Es el sillón de Rivadavia, es el trono, la cúspide de la democracia. ¿Cómo se pasa a cualquiera y quiere una foto del sillón o con el burro? Faltaba que haga eso, ¿viste? Y va con la cámara, y de fotitos, fotitos, ¿qué querés? En el sillón, querés abrazando a Evita, querés darle la mano a Kirchner, ¿qué querés? Da una vuelta en el Cadillac, hay de 50, de 100 y 200. Como las vacunas, que según Ginés González García, el galleguito de la cara sucia que anda dando vuelta por España. Había vacunas de 4 dólares, de 8 dólares, de 40 dólares. ¡Boludo, cómprala! ¿Qué mierda me venís a decir? Eso es lo mismo que estar en el medio del desierto y que ya tengo agua de 4 pesos, de 8 pesos. ¡Cómprala! Chantas, berceros. Bueno, digo, el peor día de frío, hoy vi un nene en patas en la calle. Hay gente durmiendo abajo de los puentes, mañana muchos van a morir esta noche congelados, seguro. Esa gente no se agarra a COVID, pregunta, ¿y qué sabe? Si no tienen documentos, nada. Mueren ahí, se quedan. Y el tipo que esté comiendo frutilla, frambuesa, calamar, calamaretti, langostino, invita a una pintura ignota, a chamullarle, porque es bonita. La verdad, a mí, a esta altura de mi vida, no me gusta, no me gusta tener que andar rindiendo de pleitesía a nadie si no me rinden de pleitesía a mí. Le gustó a la chica y la llevó, y la chamulló. Somos varones y todos nos conocemos, pero no me la vengan a vender como que se quedó fascinado. Le dijo, ¿qué hacía? Faltaba que le diga que hiciste en los últimos 50 años que no te vi. O que cuando bajó del avión, que la llevó, le hubiese hecho así, como que la había pescado. Muchachos, son muy berretas. Realmente son muy berretas. Muy berretas es Cristina, muy berretas es usted, presidente. Kicillovnia hablaba, es muy berretas, demasiado berretas. De toda la payasada de hoy, lo único que me gustó fue la musicalización del ministro de Seguridad de la provincia. Pero lo demás, una mierda.